¿Qué es la exposición de los monarcas de España? La exposición recoge muchas imágenes en espejo en la que las armaduras de los retratos cobran vida y se materializan sobre los objetos de la Real Armería. Por este motivo creo que es interesante para el público ver las armaduras montadas tal y como fueron representadas por los principales pintores del momento. No solo tiene valor para la historia de las armaduras sino que también nos permite múltiples reflexiones sobre cómo un pintor aborda el trabajo y aborda la representación de un objeto real. Por este motivo armaduras y retratos van a estar dialogando en la exposición constantemente ya que las armaduras se van a montar exactamente como aparecieron en los principales retratos españoles de los siglos XVI y XVII. A diferencia de otros retratos, un aspecto importante a destacar sobre el retrato en la armadura es la ausencia de alegorías en los mismos. Muchos retratos del Renacimiento incluían diversas claves de interpretación para conocer la personalidad o distintos hechos vinculados al personaje retratado. En los retratos en la armadura no tiene razón de ser porque las armaduras utilizadas como modelo eran objetos exclusivos basados en patrones decorativos que solo se hacían una vez. Es decir, estas armaduras permitían fácilmente la identificación de su propietario y sobre todo permitían fácilmente la vinculación a los hechos a los que remitía. Pongamos por ejemplo la armadura de San Quintín utilizada por Antonio Moro en su famoso retrato de Felipe II. En el retrato solo aparece el rey sobre un fondo oscuro carente de cualquier tipo de decoración alególica. No hacía falta ya que la armadura era fácilmente identificable por cualquier contemporáneo con la utilizada en San Quintín. Es más, la propia decoración de la armadura estaba cargada de un sentido alegórico ya que en ella se plasmaron las cruces de San Andrés y los distintos elementos que componen el teixón de oro. Para un contemporáneo no hacía ninguna falta la inclusión de ningún tipo de mensaje alegórico ya que éste estaba implícito en la propia armadura y en su decoración. Gracias por ver el video.